Aplausos Eres divina pastora, rocío ave María Eres divina pastora, eres gozo y alegría Eres flor de romería, eres de Almonte, señora Rocío ave María Eres salve rociera, eres luz de un nuevo día Eres el faro que guía, eres nuestra primavera Rocío ave María Para ti, para ti, tocan todas las campanas Eres patrona de Almonte, eres patrona de Almonte, Rocío de la mañana Dijeron Lola, dijeron Lola, dijeron Lola Dijeron Lola, anoche en tu carreta Dijeron Lola, dijeron Lola Dijeron Lola, tú no has visto a la Virgen Tú no has visto a la Virgen Tú no has visto a la Virgen Bestia pastora, bestia pastora Dijeron Lola, bendita, bestia pastora, bestia pastora, bestia pastora, bestia pastora, as lovesy En cofresillos de plata Un ángel recoge estrella Un ángel recoge estrella En cofresillos de plata Un ángel recoge estrella En cofresillos de plata Un ángel recoge estrella Un ángel recoge estrella Los luceros del levante Luminaría y centella Todo lo que adorna el cielo Quisiera adornarla a ella Tú lo coes y se lo pones Prendió con arcileres Prendió con arcileres Con esa copia de herida Tan propia de las mujeres Llevo, Llevo Romero Llevo, 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 Llevo Romero Dice la tarde Dice la tarde Dice la tarde Dice la tarde Con él Con él azul del cielo Hoy un Dios te salvé, con el azul del cielo, hoy un Dios te salvé. Soy rociero, la Virgen del Rocío, soy rociero, la Virgen del Rocío. Lo que más quiero.